Inmediatamente volvemos a Casa de Gobierno. Jorge, te escuchamos. Está hablando el Ministro de Justicia de la Nación. Muy honrado y agradecido con la justicia pionera, pionera, en materia de implementación del sistema acusatorio federal. Vinimos a aprender de ellos, que ya hace años están llevando con mucho éxito adelante la gran reforma procesal. Realmente me encontré con jueces, fiscales y defensores de gran nivel, de muchísima vocación de servicio, enorme sacrificio. En sus palabras, esfuerzo, casi todos usaron esa palabra, y destacaron las bondades de este sistema procesal que queremos trasladar a todo el país. Es increíble los conocimientos que nos transmitieron en este lapso. Quedamos en permanente relación, nos van a mandar material, nos van a ayudar en ingresar al país. Yo agradezco muchísimo a los funcionarios de estas provincias, y hoy realmente los defensores de Jujuy y los jueces, un lujo, un lujo. Y entonces yo me voy muy, muy contento de estas reuniones que hemos tenido, muy agradecido de la cantidad de información que nos brindaron sobre este sistema procesal, esta ley, ya en el país, esta ley de morada, de hace 6, 7 años. Y me sentí muy a gusto cuando me dijeron que soy la primera autoridad de un ministerio que vuelve y se instala acá a aprender. Y nuestro proyecto es la semana que viene ir a Mendoza, luego ir a Santa Fe. Mendoza es Cuyo, es San Juan, San Luis, después Santa Fe, Santa Fe no es Rosario solamente, es Rosario, es Venado Tuerto, es Rafaela, es Santa Fe Capital, es Reminquista, San Nicolás, que vamos a trabajar con todos. Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país, y que quede instalado y que a partir del gobierno de Javier Milei se haga la reforma judicial que él me pidió. Celeridad y doneidad y realmente es lo que estamos tratando de lograr siguiendo sus órdenes y vinimos aquí a aprender. Y nos llevamos, no les puedo mostrar la cantidad de apuntes que yo les tomé a las enseñanzas que nos dieron y realmente me voy muy a gusto. En la provincia estamos ahora, Jujuy, donde yo pasé año nuevo en 1979, así que desde allá nace mi vínculo y mi cariño a esta provincia. Y bueno, les agradezco muchísimo la posibilidad de informar a la sociedad a través de ustedes el trabajo que estamos llevando a cabo. Doctor, con relación al tema del INADI, considerando de qué va a pasar a órbita de su ministerio para agilizar casos, pronuncias que están en la provincia. Esto es muy buena pregunta. Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que maneja el doctor Alberto Baños, existen distintos aspectos. Dos, un aspecto que se respeta y se lleva es todo en relación a lo que nosotros vivimos tan tristemente en nuestro pasado, donde hay que hacer justicia en todos los órdenes. Dos, algo vital es el acceso a la justicia, a las víctimas, las víctimas. En nuestro centro de política criminal, acá estamos precisamente con el encargado de política criminal, que es el doctor Lanzer, es la víctima, el dolor de la víctima. En el siglo XIX, el imputado fue el centro del derecho penal. En el siglo XX, en nuestros días, tiene que ser la víctima. Dentro de las víctimas hay otro derecho que es clave, que es la discriminación, sobre lo cual yo centro el mayor de los aspectos. El organismo, como bien lo dijo con fundamento y con razón el señor presidente Javier Milei, era inútil. Yo no me voy a referir a lo que encontramos en sobrecarga de personas, expedientes demorados, falta de capacitación, falta de orden, manejos políticos y otras cosas más que estamos averiguando. Lo que sí la función, la tarea que viene de las convenciones internacionales y la ley y la discriminación lo vamos a hacer con mucha idoneidad, con mucha eficacia, en forma efectiva y mucho más reducida desde el campo del Ministerio de Justicia. Uno de esos derechos humanos trascendentales que a mí en lo personal me preocupa muchísimo es la discriminación. Nosotros no podemos tener un país que no tenga formación ni educación en la discriminación. Antes de ahora, antes de estas noticias, para que ustedes tengan idea, nosotros concebimos un protocolo de actuación para que se sustancien investigaciones y hasta delitos, el delito de discriminación. Hablé con educación y en particular con el decano de la Universidad de Buenos Aires de Derecho para que se trate el tema discriminación, grooming y víctimas, que son temas preocupantes de este Ministerio y de nuestro futuro. Los chiquitos, internet, el sexo, las víctimas, la discriminación. Hay que formar a nuestra comunidad en esta materia. Entonces, el derecho va a permanecer inalterable, se lo va a respetar y vamos a ir por más en idoneidad. Vamos a volver a los valores que concibieron la ley, pero con efectividad, no con ese organismo que muy bien el Presidente disolvió y aniquiló en un minuto que no tenía ningún tipo de utilidad social y había desvirtuado completamente sus fines. Vamos a respetar, por supuesto, los asesoramientos que tenemos de las Naciones Unidas, de la DAIA, de la AMIA y van a estar mucho más contentos un organismo presente y efectivo. Ministro, te lo llevo hacia lo que es lo que observó hoy con el tema del funcionamiento de la justicia federal. Siempre se habla que faltan algunos recursos, que ha tomado cuenta de esto como para poner en... Anoté todo. No es dirimente. No es dirimente. Tienen falencias. Nosotros estamos en un país que tiene un deterioro económico tremendo. Pobreza. Tenemos que concentrarnos en los chicos, en los señores mayores, en los vulnerables. Los males que atraviesa toda la justicia en cuanto a estructura, Internet y personal, que me han transmitido, obviamente, los distintos funcionarios que vimos, son solucionables. Con sacrificio y con ganas, estos magníficos funcionarios lo han solucionado. No es un tema que debilite el buen servicio de justicia. Hoy vamos por el futuro. Yo voy a tratar de apoyarlos en algunas cosas. Por ejemplo, la provisión de Internet, donde acá en Jujuy está floja. Ahí tengo... Ya he hecho un convenio, estoy trabajándolo, para proveer Internet a todos los ámbitos judiciales. Dentro de las falencias que tienen todos, porque todos querrían tener un mejor edificio, más personal. Pero tenemos que adaptarnos a la realidad que vivimos hoy y a la prioridad que uno puede dar a sus recursos. Yo me voy a arreglar como pueda. No voy a tocar fondos que tengan que destinarse a la salud y la alimentación del pueblo. En ese marco, voy a decir, tomé nota de todos sus requerimientos y voy a tratar de ayudarlos, por supuesto, en el marco de mis escasos recursos y limitaciones, para que puedan darlo. Pero son tan buenos que se las arreglan y lo hacen muy bien iguales. Ministro, ¿qué opinas de las causas de presos por litiar, teniendo en cuenta también algunas opiniones de constitucionalistas como Sarsay, que ven que la libertad de expresión tiene, bueno, serias complicaciones en esta provincia? ¿Qué opinas de darles? Yo te podría responder en el ámbito académico o personal, no en el ámbito ministerial. Dentro de mi postura, yo respeto mucho la división de tareas de los jueces y poderes. Yo no puedo opinar de causas judiciales en trámite. Causas que no he leído, causas que no conozco y donde no puedo interferir, inclusive, desde el ámbito federal en el ámbito provincial. Por eso no te puedo dar una opinión al respecto. Ministro, ha sido muy sensible el crimen. Es uno de los temas fundamentales. Sabemos que la tecnología y la casura que es fundamental para el ámbito procesal. Usted como feminista lo sabe. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, mirá, te voy a contar. El año nosotros tenemos un gran experto en el ministerio, que es un asesor externo, se llama Marco Salta, que creo que es el número uno en la Argentina en esta materia. Argentina no tuvo presencia en los últimos años, ni actualización en la materia. No asistió a ningún tipo de congreso internacional. Ahora hay uno, creo que en Budapest, en septiembre, y yo le pedí especialmente al doctor Salt, que es nuestro experto, que él concurra. Tengo intención, inclusive, si es posible, de que nos acompañe otro experto, ya funcionario judicial, que es el doctor Azolín. Y ojalá nos pueda acompañar, también por la trascendencia y el nivel que tienen, pero eso ya corresponde a la ciudad de Buenos Aires, que es la doctora Dupuy. Ellos son parte de un grupo de funcionarios y académicos que se ocupan con mucho nivel en nuestro país. Y por parte de este ministerio, Marco, que es parte nuestra, va a tener el mayor apoyo. Él maneja las cátedras. Incluso estamos en un tema de reforma legal sobre el cibercrimen. Yo creo, como usted, es algo que se nos va a venir. Me preocupa mucho el grooming por el sujeto pasivo niño, víctima, niño. Eso es terrible. Ha habido causas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de 22 chicos de un club de fútbol invadidos por el tema del abuso en las redes y demás. Para mí es prioritario. Gracias. Buen día, Ministro. Con la resolución del INADI y la absolución del Ministerio de Justicia, a partir de ahora, las resoluciones que vaya a tomar van a ser vinculantes, van a tener preso de justicia? Mirá, yo hice un protocolo que está a salir a la luz, que establece toda la actuación que tiene que tener el INADI, tanto ante una denuncia como su actuación de oficio. Al final, con audiencia de conciliación inmediata, plazos rápidos, en menos de 45 días tiene que estar resuelto el caso. Y al final del camino esto es así. Si se ve que la conducta resulta típica, no hubo acuerdo de partes, no hubo perdón, no hubo reconciliación, no hubo reparación, pero la conducta no es delito, se expondrá al archivo y se lo asesorará a la víctima para que recurra a los resortes legales que le corresponden, civiles, etc. Si por el contrario es delito, algo que no se hacía, es delito y el funcionario tiene que mandar los testimonios de la causa a la justicia federal para que los jueces investiguen. Yo creo que el delito de discriminación, que ha tenido buenos fallos de la Cámara de Casación cuando se dictó la ley hace muchos años, algunos esporádicos de la Cámara Federal y algunos jueces, hoy ha sido abandonado. Entonces el final de mi camino para crear una cultura general en el país de no discriminación es la intervención de la herramienta más severa que provee el derecho, que es la última ratio, que es el derecho penal. Entonces va a concluir en esos casos la promoción de investigaciones a través de esos buenos jueces federales que tenemos nosotros. Última pregunta, por el mismo tema, ¿cuál es la legislación vigente? Ahí está la conferencia de prensa que está dando el Ministro de Justicia de Nación, obvio acá en Jujuy en Casa de Gobierno, Mariano Cuneo Libarona, hablando de diferentes temas, de cambios, implementación, nuevas modalidades en todo lo que tiene que ver con la justicia federal y entre esos temas la noticia del día, si se quiere, en este aspecto que fue el cierre del INADI, dando también a conocer investigaciones que van a continuar y algunos puntos que ya salieron en la información y que tienen que ver con expedientes cajoneados, 7.000 o un número importante y otros que tampoco tenían continuidad ni avance en ningún sentido.